Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, vamos a hablar hoy un poquito del futuro de Crusader Kings 3 y quiero empezar mencionando una cosa, que es que me he fijado que el parche 1.1 del Crusader lo han llamado Chevron que no me había fijado, sinceramente, o no lo había visto señalado por ningún lado y bueno, he gustado que es el Chevron y efectivamente es este símbolo de heráldica que representa un compás, si no me equivoco y he pensado, pues me parece bastante interesante que lo vayan a nombrar por nombres de heráldica a los parches quiere decir que no se podrían haberlo hecho por reyes o cualquier cosa así y me parece interesante y aquí veis un poco como se nombran en otros juegos en el 4 los parches son nombres de países, pues España, Austria, Ming, cosas así en Stellaris son nombres de escritores de ciencia ficción en el juego y 4 de operaciones militares y en el Imperator Rome son de personajes y no sé si me está faltando algún juego, creo que no porque los parches del CK2 creo que no les ponían nombres en sí y no se me olvida ningún juego, ¿verdad? el Victoria del parche 3.04 nunca recibió un nombre es uno de los grandes puñales que tenemos clavados en fin, vamos a hablar un poquito de lo que creo que va a ser el futuro de Crusader Kings 3 que sí o sí hace referencia a la versión 1.2 en principio si se mantiene esta tendencia, esta versión tendrá un nombre de heráldica sabe Dios qué, igual se llama Campo de Gules, algo así es coña, no sé cómo se llamará, pero para que os hagáis idea entiendo pues que tiraran por esos nombres en fin, parche 1.2 ¿qué debería traer, qué debería tratar el parche 1.2? bueno, aquí cada uno podéis tener vuestras necesidades mi planteamiento es que el juego ahora mismo tiene un sinfín de posibilidades que explorar pueden ahondar en el sistema de RPG pueden ahondar en la guerra pueden ahondar en el tema naval pueden ahondar en la religión pueden ahondar en la cultura pueden ahondar en la tecnología pueden ahondar en cualquier país o región entonces, el abanico es tan amplio que creo que vamos a hacer mejor si optamos por descartar cosas y así aproximarnos un poco a la idea de lo que creo que va a ser el parche la pregunta es sabemos que hay anunciado dos DLCs cosméticos y una expansión, ¿no? gracias a la Royal Edition que nos concretaban eso que íbamos a tener un DLC cosmético una expansión y otro DLC cosmético los DLCs cosméticos son de unos 8 euros la expansión sabemos que va a ser de 30 euros y el otro DLC cosmético pues también será de 8 euros ¿vale? con esto en primer lugar sabemos que el siguiente parche obviamente será el 1.2 ahora bien, la pregunta es ¿va a estar ese parche acompañado de un pack de inmersión? ¿va a estar ese parche acompañado del primer DLC cosmético? puede que sí, puede que no puede que sea otro parche gratuito o puede que sea venga acompañado del primer DLC cosmético bueno, a ver siendo claros y concisos el parche va a ser gratuito siempre lo que cambia es si viene acompañado de un DLC de algún tipo o no si viene acompañado de un DLC de algún tipo sería un DLC cosmético el tema es que en Crusher Kings 3 pues hay bastante margen de qué queremos introducir con un DLC cosmético pensamos en lo que pensaríamos tradicionalmente en el CK2 en el CK2 pues cosas cosméticas son modelos de unidades son ropajes son música no sé si lo he mencionado bueno, el CK2 no era música son también escudos de armas supongo y son pues elementos cosméticos también del tipo de objetos supongo quizá eventos cadenas de me refiero un poco a cadenas de eventos nuevas decisiones etcétera ¿no? podría ir un poquito por ahí entonces la cosa está bastante bastante abierta así que como digo vamos a intentar concretar en primer lugar los que pedís la expansión del mapa a oriente ¿vale? los que queréis que metan el sudeste asiático que metan China que lleguen a meter Japón por esas cosas porque queréis llevar el K-pop hasta Europa unos siglos antes de que llegue esa pandemia mundial es broma que nadie se ofenda por el pobre K-pop lo que quiero decir es lo siguiente dudo mucho dudo muchísimo que haya una expansión de mapa en dos o tres años en Crusader Kings 3 os lo voy a decir así ¿por qué? porque las regiones o todo el juego que tenemos ahora mismo tienen muchísima muchísima capacidad de recibir DLCs de tener algún tipo de expansiones como para tener que ampliar el mapa aparte con la ampliación de mapa viene otra duda importante que es la siguiente en Crusader Kings 3 tú puedes jugar donde te salga de las narices puedes jugar con el país que quieras en los dos momentos que quieras ¿no? por así decirlo si hay una expansión del mapa el jugar en China el jugar en el sudeste asiático sería gratuito entonces ¿qué es lo que nos van a cargar? nos van a cargar con mecánicas únicas para esa región nos van a cargar con la posibilidad de jugar en esa región lo veo muy muy difícil entonces desde primeras me parece algo que es complicado de monetizar aparte que como digo antes veo 10 DLCs de cualquier tipo en el resto del juego antes que la necesidad de introducir Oriente o introducir Asia Trax es que no quieres que metan a los chinos no no es eso yo soy el primero que quiere jugar con la China medieval ¿vale? soy el primero tengo muchas ganas soy el primero que quiere jugar con los japoneses soy un otaku yo también ¿vale? no estéis solos en esta guerra chicos pero veo muy muy difícil a nivel de contenido y a nivel de necesidad de introducirlo y a nivel de monetización que ahora mismo quieran introducir Asia de aquí unos años perfectamente ¿vale? de verdad que creo que en Crusader Kings 3 acabarán metiendo China etc pero no hay ninguna prisa por hacerlo es que antes tiene que recibir cariño muchas cosas ¿no? en segundo lugar sabemos que va a ser un DLC cosmético yo no esperaría grandes introducciones de mecánica no esperaría grandes reworks en este DLC y con esto descarto algo bastante grande que son los imperios porque esto lo hemos comentado bastante pero creemos que los imperios necesitan bastante bastante cariño que se pueda jugar con al ser un imperio de forma un poquito distinta que tengan mecánicas únicas el caso del imperio bizantino por ejemplo dicen que por poder podrían dedicar la expansión de los 30 euros solo a hacer el imperio bizantino especial en el sentido de la cantidad de flavor de contenido histórico que podría tener obviamente 30 euros son una locura de cosas que tiene que tener la expansión pero el imperio bizantino por cantidad de cosas que le puedes meter sería un claro candidato entonces a nivel de expansión vamos a pensar que la primera expansión debería estar centrada en los imperios y eso descartaría pues claramente el sacro imperio romano descartaría el imperio bizantino y quizá también el imperio abásida que aquí no se está viendo bien porque no he puesto la otra fecha pero tuvo mucha interacción con el imperio bizantino quizá incluso centrado solo en dos y yo creo que iría por ahí la cosa entonces como no sabemos hasta qué punto también quieren introducir mecánicas con los parches yo no creo que lo vayan a hacer siendo un poco pragmáticos dudo mucho que lo hagan y pensaría que va a ser puramente cosmético el primer DLC que recibamos y que no va a haber introducción de nuevas mecánicas salvo cosas pues que no hayan podido estar en el lanzamiento ni en el parche 1.1 entonces siendo pragmático yo esperaría eso un DLC pues que como digo introduzca eventos decisiones ropas escudos de armas nueva música nuevas ropas en alguna región o país quiero pensar mejor en tema regional y bueno tenemos varias cosas descartadas tenemos el sacro imperio en ese aspecto descartado porque ya hemos tenido un DLC cosmético del sacro imperio y luego el otro creo que era de los abasidas también o de los fatimids estos creo que fueron los que recibieron el otro DLC uno lo conseguíamos por reservar y otro por la edición real por la royal edición entonces esos están un poco descartados ¿qué nos queda? pues un poquito ya cualquier cosa sinceramente el DLC cosmético se puede centrar en Rusia en Escandinavia lo vería difícil creo que Escandinavia podría ser fuego un poco de expansión Inglaterra creo que es otro claro candidato toda Inglaterra en general a recibir algún tipo de pack cosmético lo mismo pasa con Iberia también es clara candidata o con Francia ¿vale? no sé muy bien cómo lo querrán centrar si harán por ejemplo reinos católicos occidentales o reinos católicos orientales o hordas por ejemplo ¿no? o sea no sé si lo harán un poco por regiones o lo harán más por la idea de países también hay que pensar que es un juego que probablemente vamos a estar una década con él sí yo diría que tranquilamente Crusader Kings 3 va a tener una década de desarrollo y apenas estamos arrancando el primer año entonces pongamos que va a haber un gran DLC al año o sea que yo esperaría tranquilísimamente la primera expansión para mayo junio del año que viene tranquilamente y el primer DLC pues lo podríamos tener a finales de este año el primer DLC cosmético finales de este año o principios del que viene rollo diciembre enero febrero algo así es lo que yo pensaría entonces quizá tengamos un parche gratuito la 1.2 bueno el parche es siempre gratuito tengo que dejar de decir eso la 1.2 quizá la tengamos en un mes dos meses la 1.3 con el primer DLC cosmético en un poquito más de tiempo ¿no? o quizá como digo el primer DLC cosmético llega con la con la 1.2 es que no lo sabemos hasta que lo remele ¿no? ahora estamos un poco especulando teorizando entonces como digo ¿en qué se puede centrar el contenido cosmético? pues lo que digo en cualquier lado puede ser la la Hispania de las taifas puede ser los reinos católicos de Hispania puede ser yo que sé el legado de Carlo Magno y que nos metan pues flavor en todos aquellos sucesores de los tres estados sucesores de Carlo Magno aunque luego el Sacro Imperio Romano no lo creo porque como dijo el Sacro Imperio Romano ya ha tenido como sus sus ropas etc también habrá que ver exactamente que vienen los packs estos puede ser también Gran Bretaña yo creo que Gran Bretaña es un claro candidato es es que es una época muy popular en la historia la la Inglaterra medieval y tal es muy muy popular en la historia y a lo que va a salir de la Assassin's Creed Valhalla y tal ¿sabes? es como un obra in error ese es yo si me decís Trax ¿quieres que hacer una apuesta? yo diría Gran Bretaña temas cosméticos ¿vale? Escandinavia como digo lo veo más difícil porque es que además es una región que puede cambiar mucho sobre todo si llega el catolicismo se feudalizan etc Oriente Europa Oriental la veo demasiado fragmentada las hordas podrían ser candidatos también los elúcidas hay los elúcidas la India también podría ser claro candidato el Tibet lo dudó muchísimo no sé quién coño jugar ahí un saludo mataquito Arabia también alguna parte de África algo así ¿no? quizá yo vería algo más así como regional pienso y a nivel mecánico pues si van a introducir algo mecánico o no sería como digo algo general algo que podamos disfrutar en todos los países y simplemente por eso los delices cosméticos como ya sabéis son como más una vía de apoyar el desarrollo del juego que no de algo obligatorio que no entes 100% en el juego ¿no? así que a ver qué penséis vosotros cuál es vuestra teoría lo que digo a teneros un poco a estas reflexiones que he intentado transmitiros en este vídeo muy difícil lo de Asia muy muy difícil en al menos a corto plazo muy muy complicado que eso suceda y como digo yo no esperaría nada grande rollo los imperios que claramente el bizantino podría tener un pack cosmético ¿eh? no lo descarto pero yo no esperaría nada de los imperios hasta una gran expansión ¿vale? que los que los pusiese a tono que estaría muy muy guay así que esas son un poco mis ideas ¿vale? a ver qué penséis vosotros cuál es vuestra apuesta yo lo que digo diría un poco una región ¿eh? en plan los reinos católicos castellanos o Gran Bretaña ¿no? pero bueno casi casi seguro que va a ser Gran Bretaña es que tengo el pálpito muy fuerte que va a ser Gran Bretaña pero nada veremos si me estampo con las predicciones o veremos qué acaba sucediendo en fin chicos muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao